¿Margarita Portillo es la culpable del distanciamiento entre Andrés García y sus hijos? Esto es lo que sabemos. Andrés García fue uno de los actores más cotizados de la industria del cine mexicano de finales de los 90, ganando su lugar como uno de los galanes más reconocidos de México. En últimos años la salud de Andrés García se ha deteriorado notablemente por problemas relacionados con sus 81 años y padecimientos crónicos. Sin embargo, las altas y bajas son constantes en su proceso de recuperación por lo que sus entradas al hospital son intermitentes. Hay quienes aseguran que el longevo actor mexicano decidió poner distancia con su familia y en especial con sus hijos, Andrés Junior, Leonardo y Andrea, a quienes ya sacó de su testamento. Por lo que Margarita Portillo y la hermana de Andrés, Rosa María García, serían las únicas beneficiarias de la herencia calculada en 30 millones de pesos en propiedades. Pero recientemente se ha señalado que su actual esposa, Margarita Portillo, lo mantiene aislado en el hospital en el que se encuentra internado por problemas con la cirrosis hepática que padece. Margarita Portillo y Andrés García llevan juntos poco más de dos décadas, donde ella ha tenido que lidiar con infidelidades, problemas familiares y los achaques de Andrés. Fuentes externas a la pareja indican que Margarita sería la manzana de la discordia entre Andrés y su familia, pues se estaría evitando que él entable contacto con sus hijos. Por su parte, en días pasados, su hija Andrés García declaró su malestar por el decaído estado de salud de su padre y la falta de comunicación entre ambos. Familiares y amigos del actor temen que Margarita tome medidas drásticas como aislar completamente a Andrés García con tal de convertirse en la única heredera. Hasta el momento ni Margarita Portillo ni los hijos de Andrés García han emitido declaraciones para aceptar o desmentir los rumores que giran en torno a ellos y la relación con su padre. ¿Crees que Margarita tenga todo planeado para quedarse con el patrimonio de Andrés García? ¡Gracias! ¡Gracias!